Ven, te invitamos a disfrutar un gran viaje a través de esta constelación llamada Rainbow Si aceptas, abróchate muy bien los cinturones porque los amigos de LINE estamos a punto de empezar ¿Estás listo para enredarte? Sí, no, imagínate Ya se sentía Kate del Castillo en la Reina del Sur, ¿no? Sí, amigo, yo pensé que me iba a hablar el güero Dávila y me iba a decir ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, Tereso! ¡Huye! O sea, no es cualquier programa de drags, la verdad, o sea, no tendría ni por qué molestarse, al contrario, ¿no? O sea, estoy toda manquita, pero soy muy perra Pues qué perra, si es cierto, amigo, no sabía Perpercut, mira, no se le puede pedir más porque yo creo que ya estamos viendo esa drag que están buscando a la 360 grados Yo me imaginé que Camila Sodi era la más secreta, pero de las Pussycat Dolls Y sí, amigo, ¿eh? Así se veía Sí, no, pero eso es cierto, ¿eh? El dragaltar está así como que Mana, tráete la serie de Navidad que te sobró del nacimiento del año pasado para adornar el dragaltar, ¿no? Y ahí ves, ¿no? Por ahí dijeran en internet Yo vi un villano de los Power Rangers Y sí, amigo Sí, es cierto Y aparte, amigo, nosotros nada más somos personas comunes y corrientes que están comiendo chetas mientras ven la más gara Sí Es más Nosotros somos ese público que critica detrás de la cámara Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien la emite Y no representan necesariamente el pensamiento de los amigos de Line Si usted está esperando un tratamiento serio a un tema serio, se equivocó de podcast Y si sigue escuchándonos, soporte Hola a todos los amigos de Line, bienvenidos a un nuevo episodio El día de hoy, quédense con nosotros, pues porque tenemos, ya saben, la clásica revisión del capítulo número 2 de La Más Draga Que ahora sí nos hizo gritar a todos de emoción por el arte que nos estuvieron presentando estas concursantes Recuerden también que tenemos bastantes noticias Gracias a Dios, esperemos que nuestros podescuchas estén igual, se encuentren bien Pero sobre todo no se pierdan de este episodio más, ¿verdad? Y pues a darle, a darle porque hay mucho chisme, hay mucho mitote y se va a poner bien bueno, ¿verdad? Y a ti, ¿qué tal te fue, Jay? ¿Qué nos cuentas? Hola amigos de Line, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Del día que nos estén escuchando, chicos, pues esta semana, o fin de semana más bien, chicos Estuvo algo getreado, la verdad es que ahí andaba resolviendo unos asuntitos Pero pues lo bueno que ya todo se resolvió, ya es lunes y ya toca programa Entonces con toda la buena vibra, chicos, y pues con toda la energía del mundo Porque hoy toca programa y hay mucho jajaja y jijiji del que siempre Y nunca puede faltar, chicos Claro, ya saben que es costumbre que los amigos de Line Nos encanta estarles trayendo aquí las noticias frescas Algunas quizá que incluso a lo mejor ni habían escuchado pues ni en Hoy, ni en Venga la Alegría Ni nada de esos programas matutinos Nosotros ya saben que les preparamos las mejores notas Pero a pesar de que Jay inició la semana con muchas ganas y mucha energía Los que no iniciaron con muchas ganas ni energía Fueron los trabajadores de Mark Zuckerberg Quien es el dueño de Facebook, de Instagram y de Facebook y de WhatsApp Porque no se imaginarán, amigos, pero todos nos empezamos a poner el modo histéricos Porque nos dimos cuenta que nuestros mensajitos, los packs y las publicaciones Y las gatadas que queríamos estar publicando ahí en Facebook No estaban saliendo, no nos estaban publicando Y pues no duró poquito tiempo, duró bastantes horas Yo creo que duró como unas 6, 5 horas si no me estoy equivocando ¿Ustedes cómo vivieron ese problema, amigos de Line? Pues amigo, yo la verdad lo agarré con mucho cariño Porque la verdad eso de los grupos del trabajo de repente como que harta Entonces hoy sí trabajé así yo solito Sin que nadie me estuviera ahí presionando Entonces la verdad yo la pasé bomba, amigo Porque yo dije, bueno, ahora sí me puedo enfocar Y no voy a estar revisando el WhatsApp cada 5 minutos Para ver qué actualización hay en el trabajo Entonces la verdad a mí me quedó de 10 Sí, de hecho nos damos cuenta que como humanos Nos hemos atado ya prácticamente a las redes sociales Y principalmente como lo menciona Jay Pues a esos bonitos grupos donde se comparten memes de Piolín En los grupos del trabajo Y pues al existir este problema que se presentó al día de hoy 4 de octubre que estamos grabando los amigos de Line De la internet Pues este problema que se suscitó Nos hizo descansar un poquito de las redes sociales Y tú, Angel, ¿cómo pasaste eso, amigo? ¿Lo pasaste tranquilo? ¿O sí era muy necesario como comunicarte por algún medio De esas tres redes sociales? No, pues yo no, fíjense que no Afortunadamente ahora sí no necesitaba como que esa comunicación Y en dado caso de que me hiciera falta Pues sabemos quienes podemos recurrir al Telegram Entonces, que la verdad creo que es una buena opción también No la ocupan muchos, pero es una buena opción Y esa vi que no tenía ni una falla Y ya sabes, ¿no? Viendo que después que no tardaron en salir los memes Del típico mexicano que a todo le busca y a todo le encuentra Ya está bien sacado de Pues se cae Facebook, Instagram y Whatsapp Vámonos a la vieja confiable, ¿no? Y ya te ponían en la foto Telegram y Twitter, ¿no? No tienes nada que ver en Facebook Pásate a Twitter Entonces, la gente a fin de cuentas busca, ¿no? Busca y siempre va a estar así Pues viéndole Que vea, ¿no? Eso ya no, creo que ya no va a ser problema En estos tiempos Sí, de hecho, por ahí amigos de Line Déjenme comentarles que se pasó de Chusco El HBO porque yo tengo el servicio de HBO Max Y me llegó una notificación literal que decía Estás aburrido de no poder acceder a tus redes sociales Te recomendamos ver Y pues ya ahí venían unas cuantas series para ver Para que no nos aburriéramos Porque el HBO Max intuye que Ket No tiene nada que hacer Más que estar viendo televisión Y pues obviamente se equivocó el HBO Max Porque yo a esa hora ya se estaba en el gimnasio Pero Jay nos quería comentar algo Cuéntanos, amigo Oye, amigo, es que también El Quininio, amigo, estuvo de por medio Porque Facebook O en este caso El dueño de Facebook Perdió 7 millones 7 millones, amigo Estamos hablando de paperito De moneda, de dólar Ya sabemos de cuánto le llega La mensualidad, amigo, entonces Sí, no, y de 6 horas, amigo Porque estamos hablando que perdió 7 millones En 6 horas Entonces Está cabrón, amigo Está cabrón Pues sí Pero bueno Pues Hablando precisamente De las redes sociales Y de todo esto que aconteció El día de hoy 4 de octubre Como les digo, amigos de LINE Pues vamos a pasar A las recomendaciones Las noticias Que tenemos En esto que se llama LINE News Y de este lado Podrán ver La gran estrella Que brilla Tal y como lo hacen Las noticias Recomendaciones Y cultura pop Que tenemos En LINE News Bueno pues Amigos de LINE Creo que ya lo habían mencionado Aquí Igual entre nosotros Si no me equivoco Creo que Ged es el que había dicho Eso de que Sobre el documental De Britney Lo único que iba a traer Era Era más Y más Y más ¿Verdad? Entonces por ahí salió La noticia No sé si igual la vieron En la cual Britney Pues sí Está como que Renegándole a Netflix Que no era lo que esperaba Que pues El documental Prácticamente Digo la verdad Yo no he visto El documental pasado Que sacaron Ni los otros No los he checado Pero ella menciona Que prácticamente Es lo mismo A lo que A lo que ya saben todos ¿No? El documental El de Netflix Si ya lo vi Pues te habla de su vida Desde sus comienzos Desde cómo pierde La tutela Este De los hechos Que fueron tan escandalosos En su tiempo De ella en el 2008 De cuando se rapó Y se puso violenta Todo eso Y eso es cierto ¿No? Yo no he visto Los otros Pero quiero pensar Que entonces Netflix Casi casi Sacó entonces Un refrito De lo que ha sido Su vida ¿No? Entonces Se trataba Yo creo O muchos Esperábamos Un documental Algo muy diferente Algo muy diferente Y algo que menciona Ella es de que Ella Ella concedió Y dio entrevistas Para que salieran Al aire En ese documental Donde ella también Explicaba la situación Cómo se sentía Qué era lo que quería hacer Todo eso Y nada de eso Y nada de eso viene En el documental Entonces Al parecer Creo que eso es algo Que le molestó A cantante Y pues Ni modo No Según Netflix Menciona Que esas 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 partes Las iba a sacar Las tenía planeadas Para una segunda temporada Pero pues Al parecer La princesa del pop Se molestó Y no quiere Saber nada Sobre una segunda parte Ni una segunda temporada De ese Ese documental ¿No? Entonces Esperemos saber Qué es lo que pasa Pero yo La verdad Viendo ese documental Creo que Netflix Sí se la jaló Y sí siento Que ahora sí Ahora sí La cagó Y es como un refrito De todo lo que ya sabíamos ¿No? Muchos esperábamos Que iban a salir Cosas nuevas O al menos Ella exactamente Mencionando O hablando Por sí misma Pero pues no Nada de eso Entonces se queda Con un mal sabor De boca Ella Y yo creo que Muchos de nosotros O los que queríamos Saber un poco más Pues también Entonces pues No esperemos Ni segunda temporada Y pues Ni modo Netflix Ahora sí La cagó Pues sí amigo Esperemos que en algún punto Creo que por ahí Creo que Les comentaba También a ustedes Amigos de Line A Fran A Jay Y a Angel En nuestro grupo Donde tenemos Nuestra junta De creativos Donde Les había yo Platicado Que creo No me acuerdo Cual productora No sé si ustedes Acuerden De qué productora O qué plataforma También ya estaba También estaba preparando Otro documental De Britney Spears No me acuerdo Ahorita Si no les daría Yo el dato Correcto Amigos de Line Pero pues esperemos Que con ese Se redima Este Pues todo esto Todo este documental A lo mejor Pues mal hecho O feo Simplemente oportunista Que seguramente A lo mejor Si está feo Porque Netflix No hace las cosas Tan mal Pero si Por la carrera De que no le ganaran El mandado No sé Disney O HBO O Amazon Incluso Las plataformas Que están ahorita De moda Por querer Ganarles el mandado A lo mejor Hicieron una cochinada Y pues por eso Seguramente Pues quedó todo feo Yo creo que también Pudo haber sido eso ¿No amigo? A las carreras Trataron de hacerlo Para ser como primicia Y pues dio este resultado Tan desagradable ¿No? Pues sí Pero también Angel Nos estaba platicando Amigos de Line Que independientemente De que Netflix Pues hace de repente Cosas mal hechas También nos estabas Platicando Angel Que hay una docu-serie Que nos querías Recomendar Como noticia A los amigos de Line ¿Cuál es esa docu-serie Amigo? Así es Miren Es una docu-serie Que justamente Se estrenó Este primero de octubre La cual pues Nos da a conocer Unos hechos históricos Que marcó Una generación En lo que es En el país chileno ¿No? Esta producción Está conformada Por seis capítulos De cincuenta minutos Cada uno Yo ya vi el tráiler El tráiler Está muy bueno Está interesante Para quienes gustan De estos documentales Y se llama Colonia Dignidad Por así decirlo La primera temporada Es una secta Alemana En Chile Entonces pueden ver Ese tráiler En YouTube Ya está también Ahí nada más Con esos minutitos De tráiler Que les dan La verdad Se van a quedar así Con ganas De tener que verlo Se estrenó Este primero de octubre Tienen chance Ya para comenzar Para verlo Está basada En hechos reales Y encabezada Por Paul Schaeffer En donde revelan La verdad Acerca de los abusos Que vivió esta sociedad La cual Marcó un pasaje Escalofriante Dentro de la historia De los chilenos Y pues personas Que han investigado Este caso Reviven estos hechos A través de esta producción Aquí podremos Encontrar testigos Quienes relatan Cómo vivieron Y sufrieron Los abusos De este hombre Después que al principio Él era como un mesías Un dios El cual todos Les servían Sin saber el infierno Que les esperaba Entonces A quienes les encantan Los documentales Creo que este es algo Muy bueno Yo vi el tráiler Y se me hace interesante Entonces Ahí es una noticia Que les damos Para que se den una vuelta A ver si de verdad Les interesa Y está muy buena Muy bien amigo Pues se escucha Excelente la recomendación Habría que darle Un ojito A esa A esa docuserie Para ver Pues qué es lo que opinan También Los demás Amigos de Line Y bueno Principalmente ustedes Pod escuchas Que nos están Pues ahorita Valga la redundancia Escuchando Para que También comenten Ahí en nuestras redes Sociales Si ya lo vieron Y si les gustó O si no les gustó Para nada ¿No? Pero Bueno Antes de que pasemos Ya algo más específico Para ver Yo les quiero decir Súper de rápido Que Pues ya saben Que yo Amo el K-pop Amo estarlo escuchando Me encanta ver Sus coreografías La moda Y todo eso Que ellos utilizan Y bueno Pues no hay fecha Que no se cumpla Y como se los mencioné En podcast pasados La chica coreana Que se llama Bueno Se hace llamar Artísticamente CL La ex integrante De esta Girl Band Que fue Pues muy exitosa Por ahí De los que De los 2018 Por ahí más o menos 2016 todavía Porque fue cuando Se extinguió Esta banda Que era 21 Pues ya ha lanzado Su segundo sencillo Que formará Parte de su nuevo álbum Que se llama Se va a llamar Alpha Y que está próximo A estrenarse En este mes de octubre Ya tiene poquitas semanas De que se vaya a estrenar El álbum completo Y bueno El sencillo Que les quiero recomendar Que vayan a escuchar Ya también incluso Tiene un video musical En YouTube Se llama Lover Like Me Y fue Fueco Escrita por la cantante Británica Annie Marie La cual Irradia confianza Cuando el narrador Deja ir con frialdad A una pareja Que trató de hacer Trampa Diciendo que el tramposo Nunca conocerá A nadie más Como ella Para los que son fans Del K-pop Sabrán que si él Hace siempre Pues el K-pop De calidad Tiene mucha coreografía Este Este video musical Ahorita que recuerdo Creo que no tiene Tanta coreografía Como el anterior Pero es muy bonito Y estéticamente Siempre los coreanos Nos entregan Pues algo muy limpio Algo muy bien hecho Y con un montón De escenografías gigantes ¿No? Entonces lo recomiendo Y Ahora sí Vamos a dar paso Para que nuestro amigo Jay Nos cuente Que nos quiere Recomendar Para ver En esta semana Uy amigos Pues Esta semana Encontré Una serie Muy muy interesante El nombre de ella Es The End Of The Fucking World Y pues Es una serie británica Chicos Entonces desde ahí Empieza a ser interesante Esta nos muestra A James Que es un chico Que se define A sí mismo Como psicópata Imagínense Y conoce A una chica Que se llama Alisa Una chica Que con la En palabras de ella Se define Que odia a todo el mundo El interés de James En primer plano Es asesinar A Alisa Y pues Otro dato curioso Es que En este intento De asesinato Termina siendo Algo más Algo más Que muerte Chicos Entonces No se la pueden perder Ya saben Que la plataforma Favorita De los amigos De Lime Es Netflix Aunque algunas veces Le recomendamos De Amazon Prime Y de algunas otras series Perdón Plataformas Pero en esta ocasión Le tocó a Netflix Son ocho capítulos Por temporada Y Papito Netflix Nos tiene Dos temporadas disponibles Entonces No se la pueden perder Chicos Porque si les gusta Ese tipo de amor Apache Que es De Bueno No de golpes Pero si ese amor duro Pues esta serie Les va a encantar Chicos Y por ahí Amigos de Lime Fuera del aire Nuestro amigo Angel Nos estaba platicando De una película Que le va a dar risa Tal vez presentarla Pero No se estaba acordando Del título Y cuando nos contó La sinopsis Automáticamente La encontramos En Netflix Cuéntanos amigo De cuál es la película Que nos quieres recomendar El día de hoy Así es No me acordaba yo Y tan fácil Que estaba el nombre Sabes que es lo peor De todo amigo Que la vi Apenas Y digo Ahí no puede ser posible Que es donde Tengo la cabeza O sea El Alzheimer Ya me está Pegando Amigo Es que el COVID Yo insisto Que nos está borrando La memoria Si verdad No manches amigo No Esperemos que no Porque ya es Es alarmante De verdad Para mí es alarmante Es preocupante Digo No puede ser No me acuerdo Como se llama Pero bueno Esta película Se llama Serpiente De cascabel La verdad Está muy buena Está muy interesante Me gustó La trama Que manejan Este Ya saben Que yo siempre Les digo Antes de que vean Las cosas Vean los trailers Vean las hipnosis Y ya ahí Ustedes se dan Un aire Si es que les conviene Les late Les gusta O no Para ver Entonces Se trata de una mamá Que emprende un viaje Con su pequeña hija La cual pues Tienen un imprevisto Sobre la carretera Sobre ese mismo trayecto Pues se detienen La niña baja Del auto De la camioneta Y pues En instantes En momentos La pica una serpiente Y exactamente Como se llama La película Una serpiente De cascabel Es la que le muerde A la pequeña ¿No? Entonces Ella Este Pues Está en En una carretera Totalmente desierta ¿No? Pero pues Ahora sí que por arte De magia Aparece un camper Donde Donde habita Una mujer extraña La cual le dice Que la va a ayudar ¿No? Entonces le dice ¿Sabe qué? Déjeme a la niña Vaya a cambiar El neumático Y yo la Yo la cuido ¿No? Entonces Cuando la mamá Regresa La niña está Intacta No tiene nada 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 ¿No? Entonces De ahí empieza Toda la trama De esta película Después de que La señora Le dice Su hija está sana Está bien Ahora Hablamos Del pago ¿No? Entonces Ahí lo más Lo más asombroso Pues es la forma En la que ella Tiene que pagar Ahí se Ahí se desarrolla Toda la trama De esta De esta película No les cuento No les cuento más ¿Verdad? Para que vayan A verla Pero Pues ahora Sí que ella Tiene que hacer Circo Maroma Y teatro Para tener que Hacer el pago De su hija Y su hija Quede con vida Entonces Se las recomiendo Vayan a verla Les repito Se llama Serpiente De Cascabel No tarda mucho Y este Pues es nueva Es algo de la nueva De Netflix Y Dense una vueltecita Para verla Y bueno Pues Hemos terminado Con esta sección De Line News Pero ya saben Que Pues nos encanta Estarnos colgando De la fama De las otras personas Por ahí dirían Aunque Obviamente Pues esto amigos Ni siquiera nos dan Un solo pesito De lo que Los Este Los chicos Estos productores De la más de la Que hasta se me olvidan Creo que se llama Roberto y Carlos ¿No? Sí amigo Oye Se llaman Roberto y Carlos Los productores Y el Y el conductor Se llama Roberto Carlos ¿Qué es esto? Es un Común amigo Es un hijo de ellos O se lo bautizaron Ellos dos ¿O qué? Pero bueno Pero es chica ¿No? Es chica ¿No? Este Roberto Carlos El conductor ¿O no? Ah sí Sí amigo Es de la comunidad Sí ¿No? No me equivoqué Porque dije Si se le nota el precio A la comadre Que no se haga Acuérdense chicos Que los productores Son Carlos Villarreal Y Bruno Olves Carlos y Bruno Ah no Entonces no amigo Y el otro Y el otro Se llama Roberto Carlos Roberto Carlos Ajá Ah Roberto Carlos Sin la S Sí creo que sí A ver ahorita te digo Tiene el nombre de actor Ah entonces nada que ver No tiene el nombre de actor De novela Ándale ¿Verdad? Sí ¿A dónde vas Roberto Carlos? Sí amigo Es sin la S Roberto Carlos Roberto Carlos Bueno pues ya sabemos Ahora sí Los nombres específicos De estos chicos Y no nos queda más que decir Que este capítulo Pues fue el capítulo Número 2 Y voy a decir como Mamá Ru Silence Bring back My La más pintada Y bueno pues Y bueno pues Ya estamos aquí Con todos ustedes Amigos Para reseñar Muy a nuestra manera Ya saben que no somos Tan específicos Como en otros Este podcast Quizá que escuchen En otros Canales de YouTube Porque pues no tiene Tanto caso Estar reseñando Vestido por vestido Lentejuela por lentejuela Pero Pues el día Y ni diseñadores Somos amigo ¿No? No amigo Nosotros no tenemos Un tatuaje Que diga que somos Este Víctimas de la moda Y aparte amigo Nosotros nada más Somos personas Comunes y corrientes Que están comiendo Chetas Mientras ven la más rara Sí Es más Nosotros somos Ese público Que critica Detrás de la cámara El público Tomándose su coquita Amigo Y sus chats ¿Por qué? Porque ya ni Maruchan Podemos comer Porque ya la Profeco No las quito Lo único bueno Para las crudas amigo Y con harta Salsa Valentina Sí amigo Nos las quitó La Maruchan Pero pues ya veremos Qué hace la Maruchan Hay para hacer Unas Unas pequeñas Este Trucos de magia Para que regrese al mercado Pero bueno Amigo Me voy a ir a comprar Unas cajas de reserva Y como todo mexicano Después las vendo En Mercado Libre O a ver Donde Maruchan 100 pesos La de pollo 150 La de camarón Y con piquín amigo Ya sale más caro Acuérdate Ándale 180 Pero bueno Pues ¿Qué podemos opinar? De que dirían por ahí Que a todos los chicos Que dimos nuestros 100 pesitos Ahí para ver La gran final De la más draga Temporada 3 Pues en esa 4 Nos hicieron Todo el caso del mundo Y nos quitaron ya De los jueces A nuestra querida O nuestro querido Amigo Johnny Carmona El chico de la barba azul El chico Víctima de la moda Porque él dice Que es víctima de la moda Y está bien Dios escuchó Las plegarias De muchos Sí amigo Definitivamente ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan de este reto Cuando llegó Y les dijo Que iban a Iban a A dar pasarela De la más pintada? ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Les interesó el reto Desde que lo dijo? ¿Sí sabían? Yo sinceramente Amigos de Line Antes de que ustedes Nos comenten Yo no sabía Nada del muralismo Yo no sé Quién pintó nada Yo nada más Me acuerdo De Pues de esos Este Murales Quizá O pinturas Que venían Ilustradas ahí O impresas En los libros Y los Y los libros de texto No es lo único Que yo sé De que es algo Como Como mexicano Pero de ahí Si me preguntan Que quién la pintó Y que dónde está Y que cuántos años tiene Y que si era su esposo De quién sabe quién Yo no sé Absolutamente nada De eso No sé Ustedes cómo vieron El reto amigos Uy amigo Pues mira A mí la verdad Me encantó La verdad Yo creo que ya se ve Más pulido el programa En sí Hasta pusieron a leer A Millón y Carmona Porque pues Del uno dijo Cómo era El reto amigo Les explicó El por qué era Que unas lo entendieron Y otras no Eso ya es distinto Pero la verdad Estuvo muy muy interesante Porque yo creo que eso Quisieron hacer En temporadas pasadas Pero no les salió Entonces Aquí sí se ve Que les dijeron A ver hijas De esto se trata Tienen que hacer esto Y pues la verdad amigo Ahorita vamos a platicar de eso Pero la verdad Estuvo muy muy bueno Y tú amigo Angel ¿Qué opinas de este reto? Si te llamaba la atención Ver todas esas chicas Cómo iban a representarlo O definitivamente dijiste Este reto no me va a llamar la atención No Sí amigo La verdad Este Te digo que creo que Le están metiendo más Más ganitas A esta temporada Se nota Y yo me imaginaba La verdad así Que la más pintada Yo dije Ay como es la más draga Seguramente va a ser así Como que a ver Quién es la mejor maquillada ¿No? Pero yo cuando vi que fue Algo sobre pinturas Y toda esta onda Artística Y dije No pues si se la están rifando Si se la van rifando Entonces Esperemos sigan así Y de verdad Pues es que el drag Es artístico Entonces Eso es lo que merece Cada episodio Que así lo hagan Algo totalmente Artístico ¿No? Para que te siga Llamando la atención Entonces ojalá Y continúen así Pero la verdad El episodio me encantó Muy bien Y bueno Pues a partir de ahí Ya que llegó El oli 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 Después de eso Pues les contó El reto a las drags Les dijo adiós Ya vimos que Este Roberto Y Bruno Ya le dijeron Sabes que Johnny Te estás pasando No es tu programa Nada más tienes Dos minutos Para explicar el reto Y te me vas Y entonces pues ya El Johnny obedece Y que se va Pero luego regresaron Las tías Que son las más canceladas De México ahorita Y pues que llevan A nuestro amigo Hugo Blanquette Que yo la verdad Es que no me quedé sorprendido Pero no me esperaba verlo No me esperaba verlo Porque Hugo Blanquette Tiene un humor Independientemente De que es ácido Se nota que su personalidad Es muy fuerte Y él te dice las cosas Como van Y entonces yo Que sepa por ahí En las redes sociales Hugo Blanquette Tiene muchos piques Con varias dragas Porque las dragas A veces Saben que se atacan Todos se lo toman personal De todos se quieren Estar peleando Que ya una Es only fancera Que la otra Le perdió la peluca Al Uber Y cosas así Entonces Pues a mí me extrañó Que Hugo Blanquette Estuviera ahí Pero me emocionó Bastante verlo Porque sabemos Que hace mucho El esfuerzo Porque él tiene Tablas en el cabareteo En el stand up En la comedia Y lo hace bastante A mi parecer Lo hace bastante bien Creo que es uno De los youtubers Que yo sigo más En internet Y a mí me encanta Su trabajo ¿Ustedes qué opinan De ese reto Que les puso Ustedes amigos De line Si se lo hubieran Rifado con algún Este sketch Que le hubieran hecho A Hugo Blanquette O también hubieran estado Como alguna De las integrantes Que no sabían Ni qué decir Pues es que yo creo Que te pone de nervios También Dependiendo Quien vaya Porque la verdad Hay que ser realistas A pesar de que Bueno Tengo entendido Que no es drag Lo que maneja Hugo Blanquette Sino que es Travestismo Entonces si no me equivoco Díganme si estoy mal O no Entonces Pues quieras o no Es como La misma onda Pero tiene Cierto profesionalismo Entonces Aunque le escale A estas Y aunque las dragas Estén deliosas Y aunque muchas Lo odien Y lo que tú quieras Yo siento Que sí demostró Mucho profesionalismo En este En este Capítulo Y los consejos De como les decía Exprésate así Y habla así Y muéstrate así Y debes de ser Más segura Y creo que todo Lo que él les mencionó Tuvo toda Toda la razón Del mundo Porque hay unas Que les falta Tanta presencia escénica Así como la carrera Que yo la veo Y no le veo Presencia escénica Para nada Para nada De verdad Yo creo que ese Se mea de los nervios ¿No? Entonces este Así como esta niña Que se fue también Que nada más No le veo presencia Pero bueno Yo siento que Todo lo que les aconsejó Pues si se le nota Lo sabe Y se le nota Un profesionalismo Aunque me hubiera gustado Más que fuera Más como Hugo Hugo Blanquet ¿No? Sin su Si hubiera estado Padre Pero bueno Ya era mucho pedir Pues yo amigo Mira me quedé En punta y tacón Amigo Porque no La verdad es que Ahí se ve realmente Quién es Un gran Un gran Actor Un gran Comediante Alguien que se puede Parar ante un público Y sacar un evento Y algo que me pareció Como muy característico Es Si puedes estar Haciendo drag Pero te pueden contratar En cualquier lado Y en cualquier lado Tienes que levantar El evento O sea no es nada más Que te pongas bonita Y salgas Y empieces a dar Tu show Empieces a imitar O empieces a hacer Este Algún tipo de comedia Aquí era Tienes que llegar Tienes que atrapar Al público Tienes que recuperar Al público Y le tienes que dar Un cierre Que yo creo que A todos los que le faltó Es eso Un cierre Pero la verdad No puedo criticar El trabajo de ellas Porque pues obviamente El tiempo que les dieron Tener que preparar Un sketch Y ser Hacer improvisación Pues es Muy bárbaro Entonces eso sí La verdad A quien le dio El dinerito Pues estuvo muy bien Bueno más bien A quien le dio Las tres estrellas Se me hizo muy muy bien Pero sí de plano A todas les cantó el precio Y les dijo Sabes que es que tú Ni siquiera te sabes parar Tienes bastante material De donde Agarrar salseo Y no lo explotaste ¿Por qué no? Entonces Sí siento que esta crítica Les puede ayudar bastante Y pues también A quien se tenga Que poner las pilas Pues se tiene que poner Las pilas ¿No? Exacto Sí la verdad Amigos de LINE Si a mí me lo preguntan Me gustó bastante El reto Creo que Por ahí Si no me estoy equivocando La que inventó El mundo Y inventó A los humanos Margaret y ya Tiene mucho trabajo De hosteo Que le llaman ahora Y pues es precisamente eso ¿No? Que menciona Angel y Jay Donde Pues al público Lo tienen que entretener No simplemente Tienen que salir Pues vestidas de drag Y bailar la canción Y mover la peluca Sino entretener realmente Al público Que como bien lo decía Madison ¿No? Ella está para entretener Para el público Y todo eso Entonces Creo que es bastante acertado Los tips que les dio Por ahí a las drag Hugo Blanquet Y ustedes Ya nada más Para que pasemos Al mero mole Que es la pasarela ¿Ustedes? ¿Si les gustó ¿Quién ganó? ¿Qué ganó Esta chica de Cifer? ¿Con quién estaba? Es que no me acuerdo ¿Con quién estaba? ¿Con Sirena? No, ¿verdad? Fueron los primerititos No, no es cierto Fue Cifer Con Papercute No, es que Papercute No estaba ahí con ellos No Ahorita te digo ¿En dónde dices, amigo? Cuando salió Cifer De Alien Ella fue la que ganó Ellos fueron los que ganaron Creo que era la Sirena ¿No? Es que creo que era Sirena Pero no me acuerdo Pero ustedes sí estuvieron de acuerdo Sí, era Sirena El punto es que ustedes Sí estuvieron de acuerdo Que ganara ese reto Las estrellitas Cifer o no A mí la verdad es que me dio Un poco de asco Cuando escupió No sé por qué escupió O sea, no le entendí Por qué salió su saliva O el agua No sé No sé por qué escupió Pues, fíjate que ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ellos Sí supieron como acoplarse Entonces entre ellas Iban echando Y yo creo que eso fue Lo que hizo que ganaran ¿No? Porque también los primeros Que pasaron ¿Quién fueron? Que fue Georgina Ahí está gorda La gordita Este Ajá Iris Con Georgina A cancelar Por decirla así ¿Verdad? Pero Ellos la verdad Se me hicieron como muy muy interesantes La verdad Quien se me hizo así como muy muy nefasto Fue Ahora sí Con el perdón del público Y de todos nuestros podescuchas Aurora Wonders No dio una En este capítulo No manches No, pero es que no dio nada Amigo, en nada O sea, salió a promocionar Donde trabaja Y fue así como de Ajá, ¿y ahora? Sí Y algunas se les veía Bastante incómodas ¿No? Que no Como que no sabían Ni siquiera qué comentar Ni qué decir ¿Saben cómo me sentí? Como cuando de repente En la universidad Me daban mis cursos De investigación De proyectos Y la profa de repente Nos decía Bueno, pues ya hiciste El software Ahora véndemelo A ver, tienes cinco minutos Para decirme ¿Por qué tu software Lo debo de comprar? Y ya te parabas Y pues improvisabas De por qué quería Necesitabas Ese software, ¿no? Y pues así Así le hacíamos, amigos Pero bueno Pues era lo mismo Con ellas, amigo Tenían que vender su drag Prácticamente Claro Exacto Y hay unas que no lo hicieron También De hecho, les voy a ser sincero Hasta Cipher Así como Como Alien Le faltó Es para que hubiera hecho Más drama Así en mudo Y te cagabas De risa Si lo hubiera hecho Perfecto Yo sé que es uno de mis gallos Porque me encanta Cipher Pero siento que Si lo hubiera echado Más en Jundia Te hubieras cagado Cagado de la risa Con ese personaje De Alien Si lo hubiera manejado bien Es que también Es que también sabes que Pues estamos hablando De improvisación Entonces yo creo que es así A ver Prepárate un sketch De dos minutos Y véndemelo ¿No? Entonces también Yo creo que eso Fue la desventaja De ¿No? Porque también Si se dieron cuenta Pepper Cut Con Tiresia Se veía súper incómodo Esta de güey Casi casi se lo quería echar Y el otro Así Ay no Sí como de Ay no Que decías Que tan cierto Es lo que están diciendo Lo que le dijo ¿Verdad? Saliendo el peine Sí, sí, sí O sea Si se ponen en un salteo Y el papelito tan inocente Sí Ahí se ve amigo Que está chiquito Mi nene Pero pues ¿Qué quieres ver? La ponen como nada Se le enseña a Tiresia Si se echa a correr El papelito Sí amigo Ahí le quería dar violín Con el tucuco y todo Pero le quería dar violín Porque miren amigos No están para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo apenas encontré El Twitter de Tiresia Entonces me quedé así Como de Ah caray Sí amigo Pásalo Sí Al rato se los paso amigo Está interesante Es más este Hay que hacer promoción ¿No? Al que nos vaya corriendo A dar ahorita un like Rápido Se le comparte El Twitter de Tiresia El Twitter de Tiresias Sí amigo Sí no Porque está muy interesante No es fucboy Pero sí Sí está muy muy interesante El Twitter Ah ok 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 Pues habría que verlo Pero bueno Vamos a pasar A nuestro mero mole Porque si no el podcast Amigo te veo tecleando Muy rápido En la cámara No ya se me hace Que ya está corriendo Al Twitter Nuestro amigo Sí 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 amigo Ahorita te lo paso No te preocupes Pero bueno Les decía amigos De line Que independientemente De que ya ando aquí Viendo el Twitter De nuestro amigo Tiresias Pues vamos a pasar A nuestro mero mole Pues que es la pasarela Que por ahí Estuve viendo En internet En las redes Y todo esto Que tienen toda la razón Ahora sí Nos están dando Un verdadero show De RuPaul Porque miren Ya sabemos Que Roberto y Bruno Les molesta O Carlos y Bruno No sé cómo se llaman Los productores Pero se molestan bastante Que los comparemos Contra ese programa Pero pues es inevitable ¿No? Diría este Margaret y ya RuPaul Lo inventó primero Y pues ni modos Entonces tienen que soportar Pero nos están entregando Todo un show Y aparte amigo Se les hace una comparación Con alguien grande O sea Claro No es cualquier programa De drags La verdad O sea no tendría Ni por qué Molestarse Al contrario ¿No? O sea El día que digan Es que son mucho mejor Que RuPaul Que de veras Llegaran a eso Entonces ahí sí van a decir No Ah no Pues sí ¿Verdad? No Deben de tener Tantita humildad Claro Y bueno A lo que sí A lo que les iba yo A comentar Amigos de Line Era que vi que En las redes sociales Estaban muy contentos También y cómodos Así como nuestro amigo Angel Porque Nos están comentando Que Nos están entregando Prácticamente Un programa Ahora sí Donde La pasarela No es que pasa Segundo término Pero la pasarela Si se dan cuenta Ya dura nada más Cinco minutos Y el programa dura Como entre horas Con cuarenta minutos Y toda esa hora Con treinta minutos Que pasa O hora veinte Es puro salseo Es estar viéndolas En el camerino NYX Y todo esto Entonces bueno Pues de la pasarela Amigos de Line Tenemos aquí todavía En este segundo capítulo Catorce participantes Las cuales están compitiendo Por ser La más pintada Y bueno Yo quisiera que Angel Si quiere comenzar Vamos a ir numerando Quien fue Nuestro más Nuestro medio Y nuestra Que de plano Así como para afuera ¿Cuáles consideras Tu amigo De las catorce Participantes Que te gustó Bastante? Híjole Pues es que La verdad La mía Mi favorita La verdad Fue Rebel 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 Me encanta Me encanta su drag Este Cifar También me encanta Y me gustó mucho Lo que sacó Pero si lo hubiera dejado En segundo lugar Y en tercero Pues mi papelito Que ese niño Me va ganando De verdad El corazón Ese drag Que está sacando Me encanta Es tan creativo Que no, no, no O sea De verdad Así como quedaron Ellos tres Así me fascinó Nada más que si Le hubiera dado El primero a Rebel La verdad Y de los que menos Pues si Nada más No, y no, y no Pues esta niña Que se fue ¿Cómo se llama amigo? Que dijiste Que me ibas a decir Claro los nombres Yo te voy a ir guiando Amigos Se llama Aurora Wonders Ándale La Aurora Wonders Que bueno que se fue Y que estuvo nefasta Y este Georgina Que también no Esa niña no Nada más no me gusta Y no me gusta Desde que entró Entonces qué bueno Que estuvo ahí Y la carrera Que tampoco me gustó ¿No te gustó amigo La carrera mami? No 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 amigo Y es más Ya siento que Ni en el cuarto Ni en el quinto Ni en el sexto capítulo Me va a gustar Entonces no Nada más no Esas no Ay la que también Me gustó mucho Fue la Lupita Con su mano De fuego Oye sí Yo dije ¿Cómo hizo para meter Su mano en ese piquito? Sí Yo intenté meter En un cono En un gorro No amigo Lo que pasa Es que Lupita Cush Si no te has fijado Es que no tiene manita Amigo Ay sí Ya Sí no tiene manita Diría Diría la misma Lupita Cush Estoy toda manquita Pero soy muy perra Pues qué perra Si es cierto amigo No sabía Sí sabía que era O sea que había una Que no tenía la manita Pero no sabía Que era ella Ah pues es ella amigo Ah Pero la verdad es que Es que tienes toda la razón Estuvo muy bonito Su drag Y su presentación Con fuego A mí me gustó mucho Sí Y bueno Pero bueno Ahora cuéntenos ustedes Sí que nos cuente Jay Que nos cuente Jay Quién es tu Tus favoritos amigo Y quién es tu menos Híjoles amigo Mira Esta pasadera fue Voladón de pelucas Porque había de todo amigo Había desde la que tú Veías y decías No chingues O sea Está precioso Y como bien lo dijo Nuestro amigo Angel A mí Síper Mis respetos A pesar de que no es mexicano El chico O sea Se ve que La investiga Se ve que Busca O sea No 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 Está muy 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 cabrón La verdad Su drag me encantó Que fue el La cazadora de astros Sí O sea Me voló amigo También obviamente Alguien de mis fuertes Que es Tiresias Que di Bueno Que nos mostró a la bruja Que va al Zabat Sí Ahí contó una historia Que era de un tío Que ya no estaba Entre nosotros Pero que era como Un homenaje Ay la verdad es que Me pareció Espectacular amigo Perpercut Mira No se le puede Pedir más Porque yo creo Que ya estamos viendo Esa drag Que están buscando A la 360 grados Lupita Kush Tengo un conflicto Con ella Porque ella Siempre hace un drag Muy muy fuerte Y si tú le pones Algo cómico Nomás no la hace Porque dices Hijo le cambia la cara O sea está bien Que la tengas así Como de manguito chupado Pero no chingues O sea Pero en este tipo De drag Yo creo que Lo sabe explotar Y lo sabe vender Muy muy bien amigo Y pues obviamente Alguien que no me gustó Yo sé que es de tus favoritas amigo No es personal Tú lo sabes Pero Georgina Es como Yo siento que ya Si no se pone las pilas En este Va a salir Porque mira Aparte de salir bruja Como mimista Es bien liosa Porque ya vimos Que es bien liosa Sí Y Y entonces O sea como bien lo decía No Está bien que quiera ser bonita Pero pues Como no También alguien que se me hacía Muy fuerte Pero siempre quiere ser bonita Como le dijeron Y no se trata de eso No claro no O sea y la regañan Y se está riendo Le dicen algo bueno Se está riendo Y es así como de No tómate las cosas en serio Porque estás representando al drag Si nos vamos a A ponernos quisquillosos Pero la verdad También Tengo un poquito de inconveniente Porque digo La carrera mami A mí no me gusta el drag Con barba Pero la verdad es que Yo siento que está creciendo A partir del primer programa Y ahorita se ve un poco más pulido La verdad El mural que hizo Está muy muy bueno Pero si de repente es así como Te pones a ver No sé Yo quería que Sirena Nos mostrar otra cosa amigo Pero el desnudo de Alcatraz Se le atoró la peluca De repente pues nada más salió Mostró Y pues fue así como de Ajá ¿Y en qué momento? O sea hasta el último Te mostró el mural Pero antes no Entonces Como que ahí le faltó amigo Claro Bueno Y independientemente de eso amigo Entonces ¿Quiénes son tus menos? ¿Sería Georgina? Georgina Y esta chica que se cayó amigo Porque ya se les dijo Como bien dijo Letal En un programa En otra temporada Electra Y en otra temporada No se pongan zapatos Que no van a poder aguantar O se les van a caer O ustedes mismas Se están poniendo el pie ¿no? Entonces Si ya se les dijo Pues por Mira Peepercut Salió casi casi descalzo Me parece ¿no? Sí salió descalzo ¿Por qué? Porque a lo mejor Era como estar Este Manipulando La Lo que llevó Entonces Pues dices Trabaja con lo que tienes ¿no? O sea Si te vas a poner Un vestido cortito Ponte ese tipo de zapatos Pero si te vas a poner Algo largo Que tú sabes Que vas a A cómo se llama Te puedes tropezar Pones en peligro Tu integridad Y pones en peligro Tu show Porque al final Dirían por ahí Si todo el mundo Se las va a acabar No les den el armas Para que se las terminen De acabar ¿no? Entonces Siento que es eso Pero mi más Mi más Mi más Mi más Ahora sí Fue la moraliza amigo O sea Bien dijo Este De esta querida juez Ay Que se me fue el nombre Yari Mejía Sí Que dijo Se salió del cuadro O sea Fue Yo creo que el único Que representó el cuadro Tal cual Y expresó Lo que realmente Hablaba el cuadro Entonces A todas Siento que sí Estuvo impresionante El vestuario Estuvo esto Estuvo el otro Pero nadie lo supo vender Como este güey Entonces la neta Mis respetos Perfecto amigos De line Pues miren Vamos a ir cerrando Y les voy a decir Quienes fueron Mis más Para mí En este episodio La verdad es que Realmente creo que Sí Fer Cuando salió Yo vi Y yo Yo dije Qué bonito drag Qué bonito vestido La verdad es que Estaba bien hecho Estaba bien cosido Cuando avanzaba Y cuando avanzó Con su red Y su jaula Con la luna Ahí atrapada La verdad es que Yo no sabía Ni siquiera de qué era O de qué iba el mural O la pintura Que estaba intentando Reinterpretar Pero a mí me gustó Bastante ese drag Por ejemplo También como ya lo mencionó Angel y Jay La cuestión de que Papercut Se nota que En cada episodio Nos va a estar haciendo Emocionarnos O por lo menos Cuando se abran Las puertas Y diga Bajito Papercut Sabemos que Nos va a entregar Calidad Más vale que No baje La calidad De lo que Ha entregado Ahorita Porque si no Seguramente Se lo van a comer Los jueces Y pues por último Creo que De los que También me gustaron Mucho Creo que ahí Tengo dos Sería como Un cuarteto Por ejemplo Rebel Mork Y la Morraliza La verdad es que A mí me encantan Rebel Mork Independientemente De que la llegan A comparar Con esta chica De ¿Cómo se llama? La de RuPaul Amigo Angel Este Independientemente De que la comparen Con Gottmik Creo que Rebel Mork Es muy fuerte En su drag Lo que está representando A mí me gustó Bastante Y también hay una Hay una niña Que ustedes no mencionaron Lexa Fox Cuando salió La verdad es que Yo dije Qué bonito vestido Su como kimono Y todo eso que sacó A mí me gustó Bastante Por ahí leí Por ahí leí Amigos de Lime Les traemos la exclusiva Leí que a Lexa Fox Le hicieron la gatada Con ese circulito Porque si ven Lexa Fox Como que medio Se mueve En el circulito Y se tira ¿No? Y en realidad Dicen que no se No se tiró Así como porque Iba así su Su movimiento Sino simplemente De que lo activaron Ese circulito Y se Como que se le resbaló Su huarachito Y mejor se tiró Al suelo Porque sentía Que se iba a caer Entonces Bueno pues ya Ahí tenemos La primera gatada De ese circulito Que yo ya les dije Por ahí se estaban Burlando de Electra Que seguramente El círculo la mareó Y por eso se cayó Y pues se cayó Dos veces ¿No? Las que sí son Mis menos para mí La verdad es que En esta ocasión Coincido bastante Con este Con Angel Y con Jay Que Georgina Está haciendo muy mal El drag Creo Pues ahí Ya vimos los memes En internet No hay mucho que decir ¿No? Le pusieron Georgina Georgina Este La niña Coral Porque pues cuando explicó Se notaba que se puso Muy nerviosa ¿No? No sé si se puso nerviosa O estaba enojada Y entonces cuando le quiso Explicar A Ricky Lips De que iba su drag Se escuchaba como enojado Yo lo escuché O sea se escucha el tono Que está enojado Y que cuando intenta Enlazar O sí Enlazar y dar su explicación Con sus ideas Que en su cabeza Estaban dando vueltas Seguramente Pues lo explica De una forma atropellada ¿No? Cuando le explica Tartamudea Como que cantinfla en momentos Y no sabe explicar Yo le entendí Más o menos Lo que quiso decir Y entendía De que iba su Su faldita Y todo esto Pero creo que los jueces Pues no los convenció Y obviamente Pues que no las mandan Al gran Al gran reto De doblaje Y Pues la otra chica ¿Qué podemos decir? Pobrecita Yo siento la verdad Muy feo Porque sé que es muy ¿Cómo se diría? Es mucha la presión Que seguramente En el programa tienen Cuando ya los Los llevan al hotel Y estar pensando En los retos Que cuál te va a tocar Y cómo te vas a maquillar Y que las demás Las ves súper fuertes Yo siento bastante feo Por esta chica Que se llama Este Ay ya se me olvidó Su nombre Por Aurora Wonder Porque siento que entró Y A pesar de que fue secreta Y todo eso Pues quiso hacerlo bien Pero la verdad es que Lo hizo muy feo ¿No? Su body estaba muy Muy feo Y Pues ese body Yo no sé por qué Se lo puso Yo Si hubiera tenido Como ese Ese body Y Que seguramente A mí también Me hubiera quedado Bien aguado Pues mejor me hubiera echado Pinturita en el cuerpo Y hubiera salido Con la pintura Así nada más De un calzoncito ¿No? Como esta Veracruz ¿No? Que también está Como que con esa Con esa actitud ¿No? Media pesadita Media nefasta ¿No? Es como que necesitan Que alguien la ubique Sí De hecho Hablando amigo Angel Ahorita que tocaste El tema de Veracruz Este Pues esta drag Lo que vimos amigos Seamos sinceros Bueno yo por lo menos Le agarré un poquito de coraje Porque él llegó Casi casi A desgreñarse a la Georgie Entonces llegó A echarle pleito Que el novio Que se estaban Que se eran hermanas de leche Y no sé qué tanto Y dije Qué feo que se estén peleando Por el mayate ahí dentro Pero bueno Por un hombre Les gusta el día Qué bajo La verdad Pero lo que presentó también Yo creo que también Veracruz se salvó Porque lo que presentó La verdad es que estuvo Bien feo Yo no vi nada de muralismo No vi de la más pintada Ni nada Yo solamente lo que vi Por ahí dijeran En internet Yo vi un villano De los Power Rangers Y si amigo Si es cierto Dígate que le reprochó Que la iluminación De su vestido Y no sé qué tanto Digo Les decía yo a ustedes La otra vez Pues aunque le hubiera Prendido el vestido Aunque sea de fuego No le hubiera ni lucido Porque simplemente no Hasta si hubiera visto Más villana de Power Rangers Diría nuestro amigo No amigo Y te pones a buscar el mural Y nada que ver O sea sinceramente Nada nada que ver amigo Entonces Dices Oye Me estás vendiendo una idea Ahora Yo siento que a ellas Las metieron más como salseo Como pique amigo Ya lo vieron más como reality Y dijeron Bueno ¿Quién se tiene pique con quién? Ah esta con esta Entonces tráetela A lo mejor no hace un buen drag Pero tráetelo Para que se estén picando Ahí en el programa Uno o dos La sacamos y ya Y con la Aurora Wonders También se traían ese pique ¿No? Uy amigo Así como que era como La rechazada ¿No? La patito feo ¿No? Sí 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 Pero así que dirías tú amigo De reality Dijeron aquí le metemos Tantita Tantita rica Famosa y latina Nada más que no lleguen A los putazos Ay amigo Pero mira Así como son Capaz que hacen que vuelva Aurora Wonders Y gana la más gaga 4 Así como nos hicieron Es que si hacen eso mío No Jamás Bueno Que no sé si vieron Al principio Las Pepe y Teo Dijeron algo así Ah sí 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 ¿Verdad? Dieron a entender De que iban a regresar A alguien Ajá Sí Sí Escucharon eso Sí 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 Entonces como es la cuarta No duden exactamente Lo que dices tú Jay De que vaya a regresar Alguna A media temporada O al final Digo Tantos te quejan Los productores Que no quieren que se le compare Con RuPaul Ni nada de eso Pero da la casualidad Que todas esas cosas Que hace RuPaul Como ese tipo de cosas De que regresan a una De que llegaron La sorpresa De que dos extras De que Todo eso lo hacen allá Entonces Lo están implementando En esta cuarta Y les está funcionando Entonces Porque si nos quedamos así De que Oh my god ¿No? Entonces imagínense Como dices tú Que a media temporada Regresan a una ¿No? Y lo peor de todo A la más cagada ¿No? Aurora Wonders No O sea eso no es lo peor amigo A mí pueden volver a Si quieren A quien quieran Pero que no gane amigo O sea si ya tuviste Una oportunidad Pues ya No puedes volver a ganar Cuando ya te sacaron Entonces Ojalá Y ojalá Como ellos siempre Escuchen nuestro podcast amigo Escuchen este Y sépanse Que no deben de poner A ganar a alguien Que ya Habían eliminado Sí Pues sí Pues sí Y a partir de ahí Amigos Pues ya para ir cerrando Pues dicen que Esta Cuarta temporada Esta 4T Está muy bonita Y todo Pero que el dragaltar No le echaron No le echaron nada De ganas Y sí se ve Que no le echaron Nada de ganas Porque se ve Que ya lo que sobró De luces Se lo pusieron Al dragaltar Y ya Y luego dicen Por ahí las malas lenguas Que no entienden Por qué hay tres muebles Y de los tres No se hace ninguno Y sí No había No me había yo fijado Y pues prácticamente Si están nada más De muebles Y no están haciendo Absolutamente nada Más que dando abrazos Y dirían por ahí Ya ni el colchón Volty Porque Se los llevó Todas la Yayoi Todos esos colchonitos Volty Se los llevó Yayoi Y a las drags No les están dando Ni una paleta Amigo Angel No pero Eso es cierto El dragaltar Está así como que Mana traite La serie de navidad Que te sobró Del nacimiento Del año pasado Para adornar el dragaltar Y ahí ves Entonces yo creo Que hasta la Carlita Le dijeron Préstanos una serie Navideña De tu casa también Para ponerle Porque ahí sí le falta La verdad Ahí sí Sí le falta Y hasta los Los chicos estos Igual ya nada más Habla el que es el oso ¿No? El oso no sé Cómo se llame El gordito Se llama Vene oso Ah Bueno Entonces Ya nada más habla Los otros dos ya no Y este Y pues no sé Ahora sí que para qué los tienen Nada más están de adorno Hay parados Es que es utilería amigo Pero sabes que algo Que se nos está pasando Así muy muy canijo Ay Nuestra querida jueza invitada Exacto amigo O sea de diez La verdad De diez Porque mira ella dijo En perra yo traigo dinero Ten Sí claro Este es mi programa Este es mi capítulo Y tú El próximo programa Te vas así De una vez Que se lo dio a esta A Georgie A la Morraliza ¿Verdad? A la Morraliza Ah el dinero se lo dio A la Morraliza Seguramente por ahí Amigos de la Yo no la mencioné Pero la neta Sí tienen razón Se la mamó Se la mamó Con su drag O sea Sorprendente Ese drag que hizo Raro que no salió Entre las mejores ¿Verdad? Pero sí se lo merecía También Muy buena Claro que No duden amigos De Line Que entre la dinerita Que le dio Camila Soddy Que fue la jueza Invitada En este segundo capítulo Seguramente A la Morraliza Por ahí también Le pasó La tarjeta De el tío Tommy Motola Para que también La contraten Allá en los Estados Unidos Y sí amigo Para que salga En un video Con Talía Pues mira Pues si ya salió La Valentina Con Gloria Trevi Amigo ¿Por qué no va a salir La Morraliza Con Talía Haciendo el tiquitiquitiqui Ándale Sí Oigan amigos Pero también Lo que O sea A mí se me hizo Como muy interesante Fue que Ya este chico El conductor Dijo Los jueces Van a decidir El juez invitado Va a decidir Quién se queda Y quién se va Entonces Lo siento Lo siento Sobremanera Pero a nuestra Maribel Guardia Como nivel programa No la van a invitar Amigo Aparte Ojalá y vaya Aparte porque Maribel Guardia Luego les está diciendo Que son Que transexuales Otra vez Luego esta señora No sabe Carmen Salinas Ya no da una Ya no le da la mente A la señora Lo que pasa Es que está bien operada Pero ya el cerebro Ya está igual Que el de Carmen Salinas La verdad No definitivamente Lo único que le falta A Maribel Guardia Es tener que hablar Y contarte las anécdotas Y que chuchito Y que a su sobrino Y que le pasó Y que se acuerda Pero es lo mismo Pero nos habíamos quedado En lo de la invitada Que la verdad Si se la Bueno se la rifó La neta se la rifó Y yo Yo le aplaudí Cuando se las despedazó Después de que hicieron El lipsing Si amigo No mames Toda 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 la razón O sea Es una canción Que a lo mejor Si no te sabes Pero si le haces Un lipsing Si le mueves La boca Así de que Le atinas Al 50% De las palabras Pero Aurora Wonders Creo que en su vida Había visto Pero ni Mariana Del barrio Vaya Entonces No 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 Ya cuando Cuando hizo eso Ahora haces su twerk Eso que O sea No es reggaeton No es nada De esos ritmos Y es un twerking Ahí Y todavía feo No 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 Si no Lo hizo Lo hizo bastante mal amigo Lo que a mi me sorprendió Es el cuerpazo Que tiene Camila Sodi Porque cuando llegó Con ese body O ese enterizo De Como con transparencias Yo me imaginé Que Camila Sodi Era la más secreta Pero de las Pussycat Dolls Y si amigo Así se veía Si Oye Yo vi muchos comentarios Hay negativos Sobre de ella Pero yo siento Que la verdad Fue muy acertada En todo lo que decía Ella como juez Hubo algo Que me encantó Cuando les dijo Es que ustedes Deben de ser conscientes Que una audición Es una oportunidad En tu vida Y si no pasas Esa audición Literal ya te la pelaste Y ya no hay otra Oportunidad más ¿No? Y se los dijo Precisamente Por la que se cayó Con los tacones Esta Electra Porque exactamente Sales y te patinas Ya va Liste verga Así hayas hecho El mejor show Lo que sea Y hayas intentado Rescatarlo Pero no Ya es muy difícil ¿No? Entonces es una sola Oportunidad Es cierto Y muchas veces Así se presenta Y ellas deben De verlo así ¿No? Y no solamente eso Hay muchas cosas Que todos Como personas Debemos de ver Que solamente Tenemos una oportunidad En esta vida Entonces Siento que fue muy acertada Me gustó mucho Que fue como Como juez La verdad Yo si les voy a ser sincero Yo si pensé Y dije Bueno esta que A que va O para que Si ni sabe O lo que ustedes quieran Pero no Exactamente Ahora si que Te van Se van despepitando Solitas Y te das cuenta Y dices Ah chinga No pues si les saben Si les saben Si les aconsejan bien Y para mi fue una buena Una buena Jueza invitada Perfecto Pues con esto Estaremos cerrando Amigos de Line Esperemos que les guste Esta segunda review Esperen obviamente Pues el tercer capítulo Que Pues nos está dando Mucha vida Diría Fran Que en estos momentos Pues le mandamos Un saludo Porque nuestro amigo Fran el día de hoy Le hizo la gata A su servicio Y entonces pues No se pudo Unir con nosotros Para echar el chismecito A gusto Pero pues ahora si Vamos a pasar Con esta Pequeña cápsula Donde Recordamos Este Nos ponemos Melancólicos Recordamos algunas Cuestiones de cultura pop Y se llama La cápsula Del tiempo Y es momento De recordar Algunas estrellas Que también han brillado En el firmamento En esto que es La cápsula Del tiempo En nuestra cápsula Del tiempo Vamos a recordar A Radio Heat Es una banda británica De rock alternativo Y art rock Esta lanza Su primer sencillo Creep En 1992 Si bien La canción Fue en un comienzo Un fracaso comercial Se convirtió En un éxito mundial Tras el lanzamiento De su álbum Debut Pablo Honey El 2 de octubre Del 2000 La banda Lanza su cuarto álbum Kit A El primero De los dos discos Grabados En dichas sesiones En vez de ser Una secuela Similar Estilo Ok Computeer Kit A Presenta un estilo Minimalista Con menos secciones De guitarra eléctrica E instrumentación Más diversa Donde se incluyen Las ondas Marte Nutt Percusión Programada E instrumentos De cuerdas Y vientos Metal De jazz Debutó En primer puesto De las listas De muchos países Incluyendo Los Estados Unidos Donde su ingreso En el clima Significó Un hit En la historia De la banda Y un éxito Infrecuente De músicos Del Reino Unido En dicho país Kit A En 2000 Y Amnésica En 2001 Significaron Una evolución En su estilo musical Al incorporar Música Electrónica Experimental Música Clásica Del siglo XX Crowd Rock Y jazz A pesar de la división Inicial De los fans Y crítica Kit A Fue nombrado El mejor álbum De la década Por la revista Rolling Stone Pit Fork Y The Times Y así chicos Recordamos En este 2001 A Radio Heat Y síganse sujetando Muy bien amigos De Line Porque ya casi Terminamos Este gran recorrido No sin antes Pasar por la estrella Principal Que es Line Topic Y bueno chicos Llegamos a esta parte Del bonito programa Antes de finalizarlo Y que es nuestro tema Principal Y esta semana Vamos a hablar De algo Que ya es muy común Chicos Que ahora ya tiene Un nombre Porque anteriormente Era como Tipo Rabo Verde Cosas así Por el estilo Y no sé si adivinan Pero como ya lo vieron En el título Del programa Vamos a hablar De los Sugar Daddies Y pues obviamente Dentro de ellos También tenemos A las Sugar Mummies Y a los Sugar Babies Pero pues Vamos a ir Contexto De este Bonito tema ¿Qué son Sugar Daddies Chicos? Bueno pues Son hombres Ricos Por lo general Mayores de edad Que mantienen Un vínculo amoroso Con una persona Mucho más joven Que ellos Esta relación Se encuentra Fundamentada En el interés Entre ambas partes Puesto que son Personas Que buscan Hombres mayores Exitosos Y que tienen Dinero Para que satisfagan Todas sus necesidades Económicas Chicos No sé si ustedes En este Bonito Ambiente Que es de la comunidad Han tenido Algún contacto Con algún Sugar Baby Algún Sugar Daddy Sugar Mommy No creo ¿Verdad? Pero cuéntenme Chicos Yo la verdad Amigos de LINE Es que ya saben Que como diría El dicho En esta vía del señor Pues hay de todo ¿No? Yo he conocido Amigos Que tienen Su sugar ¿Cómo le dicen? Su sugar daddy Donde Miren amigos de LINE No me lo tomen a mal Yo no estoy En nada de contra Está bien O sea Cada quien Yo siempre les he dicho Si te están absorbiendo El colágeno Que te queda Pues está perfecto Pero sácale mucho jugo Pero Luego amigos de LINE Que no se los duerman Porque luego Yo he visto Algunos que nos dicen Es que yo tengo Un sugar daddy ¿No? Yo digo Ah ok Está bien Digo No le saques Como todo el dinero Simplemente está cool Pero luego No manchen Me los andan engañando Con unos calzoncitos Ahí De la horrera Y pues eso ya No amigos O sea No Si quiere Si quiere Colágeno Fresco Pues que le cueste ¿No? Entonces Yo no entiendo La parte Digo Literal Como nos lo acaba De comentar Jay Entra el punto Donde generalmente Son personas Pues adultas O mayores Que tienen Una economía Pongámosle Alta ¿No? Una economía alta Ya no tanto que sean ricos Pero si una economía alta Y pues no O sea Luego nos damos cuenta Que realmente No sé si ustedes Han tenido amigillos También cercanos Que les cuentan Que tienen un sugar daddy Donde pues Apenas si les dan Para Para comprarse un dulce O apenas si les dan Les dan La beca Para que se compren Una playera O cosas así ¿No? Aparte por ahí He leído Comentarios muy acertados En internet Que dicen que no es malo Tener un sugar daddy Lo malo Es que el sugar baby Que es la persona Que está Pues por interés Con esta Con esta persona mayor Que luego generalmente Son muy tontos Porque lejos de que Construyan algo A futuro Por ejemplo Que le digan Oye sabes qué O sea Vamos a establecer Esta relación Tú me ayudas Yo te doy compañía Está perfecto No hay ningún problema Pero por ejemplo Pues que los inscriban A una escuela buena Para que tengan Un futuro Pues digno ¿No? Y no simplemente Estén esperando Que alguien Les dé el dinero Nada más Porque como diría Jay y Angel Pues lo bonito Se acaba ¿No? O sea lo bonito Que tenemos del cuerpo Se acaba Se cuelga Y ya cuando seas grande Pues imagínense Ahí te la regresa La vida ¿No? Entonces creo que es muy acertado Cuando dicen que Seas bastante inteligente Cuando tengas un sugar daddy Y lejos de pedirle Cosas materiales Mejor pídele algo Que a futuro Te va a dar Un provecho ¿No? Una escuela Un buen curso Un buen diplomado Una maestría Y miren Con eso Está más que servido Según yo No sé si Angel Quiera comentar algo Acerca de esto O si ha tenido también Algún contacto cercano No amigo Ya quisiera yo Conocer un sugar daddy La verdad No pero amigos No yo Tengo un amigo Que es Más bien Ahí si gustan Hay quien guste Ahí se los presento ¿Sale? Pero amigo Es sugar daddy Ahí les paso el dato Tiene un Un BMW Tiene un Este Tiene un mini Cooper Entonces ya saben Es el chico Mac Tiene anillo Hasta Tiffany And Go Todo eso O sea Él es Que de Gucci De Prada O sea El chico tiene dinero ¿No? Entonces Él 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 si ha tenido relación Así con Incluso con Pues chicos Muchísimo más jóvenes Porque él ya le pega A los 40 Entonces Este Y con chicos Así de 22 Porque hasta eso A él le gustan Twins Twins Y así chiquitos O sea Casi casi Que se vean adolescentes Entonces Esos son sus gustos De él Él así es feliz Digo yo A mí no No critico Pero siento que No No lo haría yo Es como una forma fea De De tener amor ¿No? Entonces Es como Como comprarte A una persona Para que esté contigo Y te dé un amor Pues ficticio ¿No? Porque de por sí A veces El amor O que andas Con tu pareja Pues llega a haber Cierta duda O llega a haber Ciertas Indiferencias O qué sé yo O pasa O llega el momento Donde ya no se aman Y todo Y que tú estés Con una persona Comprando su amor No sé Yo siento que me sentiría Muy vacío Si yo tuviera dinero Yo me sentiría muy vacío Estar besando a alguien Que sé que no me ama Y que está conmigo Solo por interés No Yo lo veo así Igual y para ellos Es placentero O igual para ellos Puede que sea así Como que Ah pues es el momento No sé No 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 sé No no lo asimilo ¿No? Porque yo De por sí Siento que el amor Es difícil encontrarlo Y todavía tenerlo así Pero bueno Cada quien ¿No? Claro Y tú ya has tenido Alguna experiencia así amigo Dirían las Este Las viudas Blanco En mujeres asesinas Amigo Vale lo mismo Enamorarse de un feo Y que de un rico amigo El caso es tener dinero Entonces Híjoles Mira Yo tuve contacto Con una persona No es mi amigo Es un conocido Pero Haz de cuenta Que el chico Pues no estaba tan mal amigo Pero no sé Si era como su falta De cariño O no sé Pero pues el chico Era mucho de ir a Suntra Y era muy sencillo ¿No? Y de repente Pues se consiguió un tipo O sea Un sugar baby Yo cuando lo vi Dije Ay Dios A poco O la tendrá Muy grande O la tendrá de oro Amigo Porque pues O sea Tú lo ves en la calle Y no das un peso Pero pues este se enamoró Le pagó la carrera Le compró perro Le compró carro Amigo Eso para mí Eso para mí Si es un sugar daddy Porque ese que te mete Cien pesos O tu recarga De cincuenta pesitos No amigos No se dejen engañar También si es un viejito Que tiene familia No amigos Eso no es un sugar daddy Ese sí es un rabo verde Entonces Mucho ojo amigos No se dejen engañar Porque de esos Uy Polulan amigos Pero bueno Y qué bueno que lo dice ese amigo Porque a mí me tocó Con una Un amigo Bueno ni el amigo Era conocido Y se sentía Uff Y exactamente Andaba con un señor Que era casado El señor tenía dinero Pero era casado Y él era como la otra Entonces pues todavía Pues más feo Eso no es un sugar Y tanto se exhibía Es que es mi sugar Pero exactamente Qué bueno que dejas claro Ese punto Eso no es un sugar Sí Muchos de los amigos Del año que nos escuchan Compártanselos Para que le digan A ese amigo Le digan No amigo Te están viendo la cara Y no No Lo que tú no tienes Es un sugar Es un señor rabo verde Es que sabes que Ya últimamente Como que las relaciones Se basan en ese interés ¿No? A lo mejor En ese interés monetario Les voy a contar Algo que a mí me pasó Y eso que Yo no soy grande chicos Les voy a decir Mi verdadera edad Aquí entre nos Y esto es premisa Para los amigos de LINE Yo tengo 30 añitos amigo Y hace como un año Estaba yo No conociendo a alguien Estábamos saliendo Estábamos ahí jangueando Y de repente Pues me decía Ay es que mi celular Ya se descompuso Y yo Ah pues ni modos ¿No? O sea yo así De hecho tu cotorreo Y vamos a comer aquí Y yo así como de Yo dije bueno Pues una cita a lo mejor Pues va Invitas ¿No? Dos pues dices Pues a lo mejor Órale pues No tienes dinero Vamos ¿No? Pero ya la tercera Dije no Ya sabes que Te toca invitar Y pues el tipo Así muy digno Se volteó Y me dijo Es que yo Estoy buscando Quién me invite No a quién invitar Y yo así de No pues todavía No llego a esa edad Amigo O sea si no O sea yo me fui para atrás Y le dije no chiquito O sea no estás ni para Ni para estarte ahí manteniendo Ni la tendrás de oro Ni la tienes tan grande Entonces no chicos No se dejen engañar Por ese tipo de chichifos Que de repente Llegan a aparecer En sus vidas Claro Pero bueno Ahora vamos con la Sugar Mommy Porque también Ahorita nuestro amigo Que nos cuente un poquito Yo no quiero que Que digan nombre Sí 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 No 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 amigo Pero para ver Si el concepto Queda con lo que tú Nos estás contando amigo Pues miren Pues miren a ver Les voy a contar Si nos vas a contar O nos vas a dar La definición primero amigo Les doy la definición Y luego nos cuentas ¿Qué te parece? Vale Pues bueno ¿Qué es una Sugar Mommy? Pues describe a una mujer Que ofrece un apoyo De forma financiera O material A su Sugar Baby Ella está contemplada Y totalmente enfocada En su carrera Con la posibilidad De que está pasando Por un divorcio Ya saben De ese tipo de personas Que pues el marido No la comprende Pero pues tampoco No se quiere divorciar Porque también En fidelidades Dentro de este caso De los Sugar Baby Y los Sugar Daddy Y los Sugar Mommy También entran chicos Y pues en sí Pues solo busca Pasar un buen rato Con un hombre Mucho más joven Más vigoroso Ya saben Así tipo Roberto Carro Así de ese tipo Chicos Y pues obviamente Es una dinámica Que involucra Mujeres maduras Que no actúan De la misma forma Que lo hacen Las mujeres jóvenes Porque pues obviamente Una mujer madura Gallina vieja Hace buen caldo Chicos Claro pues Creo que Todo esto conlleva A que por ejemplo En las mujeres Creo que es muy particular La situación Porque como son Más sentimentales Creo que ahí Los hombres son bien Cabrones Perdón por la palabra Pero son muy cabrones Porque Si este tipo Se metió De esa forma Este Pues es como Porque estaba muy Como le dicen Como débil Como susceptible De sentimientos Seguramente estaba pasando Alguna situación fuerte Y pues este Le extendió el hombro Y pues de ahí Se colgó Y dijo De aquí soy Y pues ya Pero pues diría Diría mi Winter Comiendo su piñita Bendiciones Y que les vaya Muy bien Pues es que bueno Si vamos a Esa cultura machista Amigo De repente es decir Pues las mujeres También pueden ¿No? O sea Una mujer exitosa ¿Por qué no puede Pagar El cariño Si lo quieres ver De un hombre ¿No? Y yo creo que también Dentro de las relaciones Pues imagínate Llevas pasando Por poner un ejemplo ¿No? Una relación de 20 años Donde tu marido Se descuidó Donde ya de repente Perdió como la magia De repente Como que ya Ya no es el mismo De antes ¿No? Y diría Pimpinela Ni una flor Te regala amigo Y pues de repente Llega este hombre Joven Este hombre Que de repente Pues es como Más atento Más divertido Más dinámico Pues obviamente Es donde ahí caen ¿No? Pero pues Ay amigo No Como dirías tú En esta vida del señor Hay de todo amigos Sí, sí, sí O sea Aquí ya saben Que todo Nos ha tocado A veces parece Que las inventamos Las historias Pero de verdad Pero de verdad No amigos De line Créanme Yo he visto De todo Y tú amigo Angel Tú estás al favor En contra De las Sugar Mommies Pues es que no es Estar a favor En contra Creo que es la misma En todos esos casos Compras algo Que simplemente No tienes ¿No? Entonces Pues quién sabe ¿No? Ya necesitas estar Uno en esa situación Como para verlo De otra forma Pero no No cambia mi panorama Entonces Pues no es ni bueno Ni malo Pero pues no No se me hace Como lo correcto Tampoco ¿No? ¿Ustedes? Pues Pues yo creo amigo Que mira Es otro tipo De relaciones Si lo Si lo ponemos En ese contexto Es otro tipo De relaciones Y pues Obviamente Como lo decía Hace un rato Yo no estoy Este Ni a favor Ni en contra Digo cada quien Hace con lo que quiere Porque pues obviamente Se podría tomar Como prostitución Sería una pregunta Muy importante Que nos podríamos hacer Una porque está recibiendo Algo a cambio Por otro favor A cambio ¿No? Claro Pero a lo mejor Es como disfrazarlo Un poco al macho No sé ¿Qué ustedes piensan? Creo amigo Que no entra tanto Como prostitución ¿Sabes por qué? Porque por ahí Yo sí he visto Algunos niños Bastante listillos Y eso sí Los he tenido cerca Que son Pues no son mis amigos ¿Verdad? Dirías tú y Angel Que no son tus amigos Son chicos cercanos Pero que te platican Pues sus cosas ¿No? Y te lo platican De la mejor forma Como ellos pueden Y como ellos lo sienten Y a lo que voy Es que No necesariamente Yo he visto Que ellos tienen sexo Con estas personas ¿No? O sea No tienen intimidad Simplemente Es la compañía ¿No? La compañía De estar alguien Con ahí Acompañándolo Muchas veces Luego lo que he visto Es que dicen así Como Es que vamos a ir De compras ¿No? Y entonces Van de compras Simplemente Pues lo acompaña Simplemente es la compañía A veces ¿No? Digo también Que podríamos esperar Y no es por menospreciar Creo que a estos niños Sugar es así De que Vas a estar conmigo Nada más Te vas a estar conmigo Nada más Yo te veo con alguien más Y entonces Te vas a volar No sé Quiero pensar Que a lo mejor Funciona así ¿No? Entonces No sé Igual y también Como es otro tipo De relación Igual y es Como un cierto Placer Para esas personas El tener Alguien hacia su lado ¿No? Claro Podría ser Pues sí amigos Porque también está La contraparte De todo esto Que son los Sugar babies Y Con esta contraparte De la relación En este caso Es quien aprovecha La ayuda económica Y se beneficia De los incentivos Que el Sugar daddy O la Sugar mommy Le suministra Buscan este tipo De relaciones Para su único beneficio Ofreciendo A veces Y en su mayoría Sexo A cambio de Seguridad financiera Perfecto Entonces Pues sí está Medio canijo Este tipo de situaciones ¿No? Digo Yo no soy nadie Para juzgar Y yo creo que No estamos juzgando A nadie Digo Cada quien hace Con su cuerpo Lo que quiere Y pues obviamente Si hay personas Que le sacan provecho Pues bien por ellos ¿No? Pues sí Sí digo Al fin y al cabo Como dice Angel Pues es un acuerdo Mutuo Y pues ya sabrán Ellos que Que es lo que deciden ¿No? O sea Yo creo que es muy complicado Miren Yo sinceramente Amigos de LAN Les voy a confesar Que no en más Porque tampoco Soy como la gran cosa Pero Pero yo sí soy Como medio egocéntrico Entonces Miren En algunos puntos Las personas mayores Sí me han escrito Y esas cosas Y no te ofrecen tanto Así como Para que sean Tus sugar daddy Pero estás entendiendo Como por dónde Va la situación ¿No? Y yo Siempre he rechazado Ese tipo de situaciones Y les voy a decir Porque yo tengo Una anécdota De alguien muy cercano Que en su momento Quise mucho Porque fíjense Yo tengo un miedo A estas situaciones Porque lo que sucedió Y se las voy a Se las voy a platicar Cómo pasó Sin nombres Ni nada Pero Sucedió lo siguiente Hagan de cuenta Que Pues este Este chico De repente Yo lo empecé a notar Bastante como ¿Cómo les diré? Como miedoso Como cuando alguien dice Que tiene ataques de paranoia Pues así lo notaba yo ¿No? Entonces de repente Yo le iba a ver a su casa Y tenía como estos ataques De paranoia De que lo buscaban Y que lo estaban siguiendo Y cosas así Entonces en algún punto Yo le digo Sí amigo Yo le dije Oye amigo Con toda la confianza Del mundo que me tienes Yo te noto raro ¿Qué es lo que te está pasando? Le dije Claro Si quieres contarme Si no Pues quédatelo ¿No? Y bueno amigos de la Para no hacerles el cuento Tan largo Se soltó a llorar conmigo Esa noche Lo recuerdo perfectamente Y me dice Es que ¿Sabes qué? Me dice ¿Te acuerdas que yo te he enseñado Unas gafas Ray-Bank Ando cargando Y que traigo un Un reloj De Bulgari Y no sé qué tanta cosa Y le dije Ajá Y me dice Bueno Dice lo que pasa Es que me Como si le dicen Me engatusé O me metí Algo así Me dijo Me metí Creo algo así Me dijo Con un señor Pues mucho mayor Que yo ¿No? Y yo le dije Ah ok Y le dije Y le dije ¿Y qué pasó? Y me dice Bueno Pues es que Ya este señor Ya llegó a un punto Donde el acuerdo Era ese ¿No? Era como que Pues tenían Relaciones Pero A cambio Pues él le compraba Lo que él pedía Y entonces Y entonces En algún punto Este chavito Ya no quería hacer Lo que tenía que hacer Con el señor Y ya no quería saber nada Es más Hasta el mismo chico Me dijo Yo ya le he dicho Que le devuelvo Todo lo que me ha dado Pero que me deje en paz Y el señor Le dijo que no Nada Y que ya entró Y que ahora A ver cómo se sale Porque incluso Ya tenía Identificada La casa De sus papás Y si se iba Entonces Lo iba a mandar A matar Entonces Amigos Delán Miren O sea El señor Era la cuija viviente Casi casi Sí 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 amigo Ya la jugaste Ya te extingaste Sí amigos Entonces Es ahí donde Realmente Donde realmente Yo dije Qué miedo Que un día Yo vaya a decirle A un señor Así típico Bueno tipo Vamos a decirle Que yo le diga Sí 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 Cómprame esto Y esto Y el otro Y todo Y que luego Yo ya le diga No pues mejor ya no Y que nos vaya a hacer Ese tipo de situaciones Que creo que les pasa También muy seguido Pues hablando Del tema De la prostitución Precisamente Les pasa creo eso A las prostitutas En algún punto Pues las violentan A las pobres chicas O el Cómo se diría Pues el señor Que las contrata Se enamora de ellas Y las quiere estar Persiguiendo Las acosa Entonces la verdad Creo que es bastante Turbio Todo ese Ese tema Para mí Y por eso Amigos de LINE Es que si en algún En algún momento Jay nos llega a preguntar Que si yo me animaría Pues no 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 Definitivamente no Porque a mí la verdad Es que esas situaciones Me dan bastante miedo Y pues imagínense O sea imagínense Lo que vivía Mi amigo Que me contó De viva voz Y yo lo veía Con esta reflexión Sí es como De pensarse Bastante Sí o sea Es que está cabrón O sea de repente No sabes con quién Te involucras Sí no 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 A mí me contaba Una persona Y no es conocido Mío ni nada Ajá Pero me llegó a contar Que haz de cuenta Que le pasó algo similar De repente Fue a un barcillo Y ahí se encontró Con alguien que le dijo Ah yo te invito a la peda Ajá Pues órale Y todo comenzó así Y pues de repente Él fue a dar hasta el hospital Porque ya No sabía que era Como por ahí un narquillo Y este Y lo tuvo creo Secuestrado Tres días No 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 amigo Me cortó una narconovela Así resumida En diez minutos Y yo atacado Y yo diciendo Oye no te estará Viendo desde aquí Mientras tú y yo Platicamos mejor ¿Sabes qué? Mucho gusto amigo Cuídate nos vemos Sí no es muy pesado Sí no imagínate Ya se sentía Kate Del castillo En la reina del sur Sí amigo Yo pensé que me iba a hablar El güero Dávila Y me iba a decir ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye Tereso! ¡Huye! No es que es muy pesado amigo Porque la verdad es que La gente está loquilla Está loquilla Está muy 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 malo Todo tiene riesgo Todo tiene riesgo Entonces no sabemos También a veces Con quién te llegas a meter ¿No? Y qué feo Caer en una historia de esas No qué feo Qué miedo Qué miedo Caer en una historia de esas ¿No? Sí 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 Porque ya es gente psicótica Enferma No sé Como que Ahora es a la de a huevo ¿No? Y dices No qué miedo Sí amigo Angel Si así imagínate Como bien dices El amor de por sí Es difícil Y nos tocan de repente Los tóxicos O los que nos quieren estar Que les mandemos la ubicación A cada rato Pues imagínate Si les tocara una historia Sí lo he tanteado ¿No? Porque el señor Porque el señor diría En algún punto Me dijo así como Favor con favor Se paga Y yo dije Ay no Mi cuerpo no O sea no No Esto cuesta caro Diría la canción Este cuerpo es caro Y no Y todavía no le llegas Al precio Sí amigo Ni modo Es que te fueras Como Betty la fea Que te fueran a dar Una empresa Ahí sí Yo creo ¿No? Pero si no No Y en algún punto Amigo ¿Sabes qué sucedió? En algún punto Amigos de Line A mí este señor Me había conseguido Miren Yo les voy a contar Qué es lo que pasó Yo lo conocí En un momento Cuando yo estaba vulnerable Estaba muy triste Yo lloraba Como María Magdalena Y todo Entonces Conocí a este señor Que trabajaba En una revista Como de espectáculos Hagan de cuenta Como un hola Y entonces Se dio cuenta De mis dotes Sobre Pues la informática ¿No? Que yo sabía Editar fotos Y páginas Y no sé qué tanto Entonces de repente El señor Muy amablemente Me dijo ¿Sabes qué? A mí me gusta Tu trabajo Si quieres Puedo conseguirte Que trabajes conmigo Para editar Algunas fotitos Y subas algún artículo Bla, bla Le dije Ah, perfecto Yo lo tomé Como un trabajo Bueno Mis pagos Me los daba Así todos Sin problema La verdad es que Siempre el señor Muy respetuoso Muy tranqui Pero de repente Empezó a ponerse turbio Porque hagan de cuenta Que me consiguió ¿Y qué tal tus quincenas Amigo? Bien borrada Decía Bono Por ser guapo No te saltes De ese punto Ahora nos dices Cuánto te pagaban No, esperen Y luego de ahí Hágan de cuenta Amigos de LINE Que pues me dice Este señor Me dice Oye, ¿qué crees? Y le digo ¿Qué pasó? Y me dice Tengo un conecte Dentro del TEC de Monterrey Y le dije Ajá Y me dice Y te puedo conseguir Un curso Para que aprendas Más cosas De lo que a ti Te gusta De informática Yo dije Ah, pues perfecto Unos tres diplomas Del TEC de Monterrey No me cae nada bien Sabrán ustedes Amigos de LINE Que yo soy muy ñoño Entonces ustedes Si ustedes me dicen Te regalo una beca Para que te pongas a estudiar Y aprendas a programar Un Facebook Miren, yo estoy contentísimo Si me regalan el curso Entonces, bueno Este señor Me consigue los cursos Yo me presenté Dos veces a los cursos Yo estaba súper emocionado Porque yo dije No manches Estoy dentro del TEC Estoy tomando cursos Bla, bla Bueno Pues de ahí Ya empezó todo muy turio Porque hagan de cuenta Que este señor De repente me marca Y me dice ¿Qué onda? ¿Cómo vas con tus cursos? Y le digo No, pues muy bien La verdad, muchas gracias Estoy aprendiendo Pues algunas cosillas Que yo no sabía Y todo Y me dice Ah, pues perfecto Y me dijo así literal Así amigos Como se les estoy diciendo Así me lo dijo por teléfono Me dijo Bueno, pues me alegra bastante Porque estoy tramitando Un movimiento Por ahí dentro del TEC Para que te puedan dar Una computadora Y la mamada y media Y no sé qué tanto Y yo dije Pues la mamada y media Se la acepto Pero la computadora ¿Cuánto me va a costar? ¿No? Y me dice Pues no te va a costar nada Nada más acuérdate Que favor con favor Se paga Y yo dije Ay, no No, no, no Señor Se equivocó Yo le dije Hashtag se te acabó Y me fui como La mamá new Así bien encabronado Le colgué Y miren Jamás lo volví a ver Y jamás obviamente Lo volví a ir Al cursillo este del TEC Y por ahí Yo he visto En las redes sociales Que el señor sigue muy activo Haciendo exactamente lo mismo Con chicos chiquitos O sea Yo estaba más pequeño Entonces con chicos Este Con chicos Más jovencitos Ay, qué feo Esa es mi historia Imagínense O sea Sin querer Sin querer O la propuesta A la mejor en ese entonces De esos años Cuando yo lo conocí No era como el plan O era conocido El sugar daddy Pero a mí me tocó Entablar una relación Con este señor Que se los juro Amigos de la Y nunca hubo Nada O sea Nunca hubo Ni un razón de nada Ni una caricia Nada, nada, nada Siempre se había dirigido A mí Por eso me extrañó Porque el señor Siempre se había dirigido Hacia mí Con mucho respeto Todo tranqui Todo eso De hecho yo lo consideraba Mi amigo Aparte porque sabrán Ustedes y Angel Y Fran No me dejarán mentir Que cuando te pones A platicar con una persona Mayor del colectivo Pues es muy interesante Que te platiques Sus anécdotas De cómo vivía antes O cómo era la sexualidad Pues en la ciudad Y todo eso, ¿no? A mí la verdad Es que se me hacía Muy entretenido Estar platicando con él Pero donde ya se Desvió todo totalmente Es cuando les digo Que por teléfono Literal me la cantó Y me dijo así Favor con favor Se paga Y yo dije No, señor Se está equivocando mucho Pues si las fotos No las hago yo Este, sentado O las ediciones No le doy archivo Editar foto Ponme la bonita Y ya O sea, también me tomó Mi tiempo Y para mí Pues era siempre Un trabajo No algo Que me lo estuviera regalando ¿Verdad? Me lo estaba yo ganando Pero bueno Así me pasó Algo parecido Ay, no, amigo Pues mira, qué feo La verdad es que qué feo Porque yo creo Que no te supo llegar, amigo De, y menos de esa forma Digo Se lo dicen así Dices, ahí diría Las menopáusicas, amigo Qué feo es que le griten Su precio No, no Pero pues qué bueno Que no te vendiste Por una computadora Por una computadora, amigo Ni siquiera era una Mac de seguro Me iba a dar una compu de gobierno Un HP de la de Moreno Bahía, amigo Pues bueno, amigos de Line ¿Qué les parece que vayamos cerrando el programa? Sí, sí, sí Con estos puntos importantes del tema ¿Qué quiere decir Sugar Daddy en español? Significa papi dulce o papá dulce ¿A qué se le llama Sugar Daddy? Al hombre bañor Que se involucra en una relación sexual transaccional Es decir, el señor está con jovencitas o jovencitos Y les brinda un obsequio a cambio de sexo ¿A partir de qué edad se considera un Sugar Daddy? Y esto va para el estúpido ese que me dijo que quería un celular Pues puede variar porque puede ser entre los 40 o 35 años Pero tiene que ser una comparación entre 10 años menor a la persona Entonces, si yo tenía en ese tiempo unos ¿Qué serán? Unos 29 Él tenía que tener unos 19 Y no los tenía, chicos No los tenía Oye, amigo Pero entonces los chicos que andan con ya gente mucho mayor de 35 a 40 No manches Entonces ya son los gran Sugar Daddies O el tatara Sugar Daddy Porque esos ya están muy grandes, amigo No, amigo Pues es que a esos, a ese tipo de chicos les gusta la leche en polvo, amigo Entonces ese está más cabrón Oye, de veras Y ahorita deberíamos de aplicar la pregunta Pero al revés Ustedes serían Sugar Mira, amigo Ya tengan, ya cuando que tenga sus 45, 50 Tú Jay también Yo también O sea, serían Sugar ustedes Hagan de cuenta que son hombres ricos millonarios O no ricos Pero por lo menos tienen un presupuesto de vivir muy bien Hasta los 90 años Entonces, ¿ustedes lo serían? Mira, amigo Con el ego que me cargo Y el carácter No, jamás Diría la chica del TikTok Eso sí, jamás Mira, amigo A mí algo que Estaba yo pensando De repente Cuando estaba pensando el tema Era de Por decirlo a mí me mama El hecho de decir Vamos a comer, ¿no? Y si yo te digo Vamos a comer Es porque Yo voy a pagar Estoy como consciente de eso Pero sí llega un punto En el que yo digo Oye, pues es que no siempre va a ser así O sea, esto tiene que ser Si somos pareja Tiene que ser algo equitativo ¿No? Entonces Yo creo que por el hecho de decir O como tú lo decías El pagar el cariño Se me hace como muy triste Tanto para quien lo está pagando Como para quien lo está recibiendo Entonces No, amigo También yo soy sumamente orgulloso Y yo puedo ser un amor Como pareja Y decirte ¿Sabes qué? Te invito a esto Te invito al otro Pero sí llega un punto En el que digo ¿Sabes qué? No, o sea Tampoco no estoy Como para estar Comprando cariño, ¿no? Entonces No, amigo Yo no ¿Y tú, amigo Angel? No, tampoco Y ni sería Ni buscaría Porque yo soy pésimo Para todo eso No, no, no Si yo platicando así Con otros amigos Yo les digo No, yo hasta siendo Prostituta La cago Porque yo sería así De que Ay, no Como yo soy más de piel Más de carne Yo sí sería así De no Después me pagas La cosa es chingón Después me pagas O sea A mí el dinero No me importa O sea Entonces yo creo que yo Me iría a la bancarrota Si me dedicara A buscar sugar Si me prostituyera Si hiciera todas esas cosas No Claro No, o sea Yo creo que si hubiera Un sugar de 45, 50 Y así que aplique No, pues sería para la gasaje No para que me dé dinero Oigan Ni buscaría Yo no ¿Qué? Hay otra pregunta importante ¿Les gustan mayores? No, amigo A mí no ¿Tú qué es lo más mayor que ha salido, amigo? Así que digas Sencita, jangueo, date Grande Ajá ¿Tú qué digas? Que me acuerdo Me la mamé Pues quizá Quizá con alguien Que a lo mejor Tenía en ese entonces Pues 27 Y yo tenía como 23 Que son 4 años, ¿no? 4 años más grande Ok Creo Sí A mí la verdad es que No es que me gusten tan jovencitos Pero sí me gustan menores a mí Y más o menos Este ¿Cómo se llama? Y más o menos Pues como que Ya sepas como que Ya pasó su etapa De que le gusta Bob Esponja Y que quiere estar Viendo las chicas superpoderosas Y que Y que el Free Fire Y que el El Fortnite Y esas cosas Porque imagínense Amigos de la que de repente No te hagas Porque tú A ti te gustan las chicas superpoderosas A ti te gusta Bob Esponja No El personaje rojo El más gay De las chicas superpoderosas Tú tienes una playera de ese No te hagas No, amigos No me vengas Que ahora no Es que imagínense Que nos lo llevamos al antro Con el chico con el que esté saliendo Y nos pongamos a bailar Y me ponga Se me ponga a hacer los bailes del Fortnite No, amigo O sea, me salgo Me salgo del antro No, no, no No, eso sí no Eso sí no Muy bien ¿Y tú, amigo Angel? Pues Sí Solamente cuando tuve mi primera relación Que me llevaba yo Nueve años con él Casi diez años me llevaba yo con él Pero de ahí afuera Andar con una persona mucho mayor No Me tocó estar así como En momentos ¿No? Así de ¿Qué onda? Nos vemos O se dio el momento El frío, el faje Lo que quieran Y órale Se dio Yo me acuerdo que una vez Se dio con un Ahora sí que voy a sacar las marcas Con un este Un proveedor de bimbo Que la neta Aplicaba bastante El señor Yo creo que tendría esos cuarenta y dos Pero ahí nos echamos un round Y este Y sí era como atractivo para mí Que es así como Las únicas contadas veces Que me ha pasado Pero no No me gustan tan mayores Porque quieran o no Yo sí Siento Que ya cuando Por ejemplo Yo que tengo treinta y cuatro Sí Yo andar con alguien de cincuenta Cuarenta y siete Así Como que siento que sí Es una diferencia muy grande ¿No? Entonces Ahí ya entran los gustos Las Los hobbies Muchas cosas que Que él ya no hace Que a ti te gusta hacer todavía ¿No? Claro Entonces sí Cambiaría mucho A lo mejor a mí me gusta salir al cine Y a él no Él prefiere ver Netflix ¿No? A lo mejor a mí me gusta viajar Y a él solamente le gusta ir al supermercado Entonces Ahí viene como que ese choque Y siento que sí De repente eso sí Afecta un poco Aunque digan de que Es que la diferencia de edades No importa Yo siento que llega un momento En el de donde sí importa ¿No? Puede haber No sé Siento que cinco o seis años de diferencia Dices Ah pues órale ¿No? Pero ya diez Más de diez años Como que Siento que ahí sí ya no Y yo no No andaría así con alguien muy mayor Así sea Brad Pitt No No Muy bien No porque sí Sí cambia mucho la mentalidad Pues diría mi amigo Que ¿Qué es este programa Si no nos quemamos? ¿Verdad? Entonces Pues miren chicos Yo les voy a decir Que en una ocasión Que Dirían por ahí Yo estaba muy vulnerable Y estaba muy muy triste Conocí en una app de ligue Este A una persona mayor que yo Y pues me agradó la idea De la cita que me estaba proponiendo ¿No? Obviamente implicaba algo más Pero me agradó el hecho de decir ¿Sabes qué? Es que no solamente quiero ir y llegar Y bla 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 Y cada quien para su casa ¿No? Quiero que vayamos a cenar Quiero que nos vayamos a un bar Y de ahí que nos vayamos de antro Y ya regresamos al asunto Y yo así de Ah perfecto Yo así de Ah por mi mejor ¿No? Porque es algo que a mi me agrada hacer En una cita Entonces El trato si es distinto Porque De repente Este Pues son como más No sé Atentos De repente es así de ¿Quieres algo más? No sé Como que el trato fue distinto Pero Ya después dije No No está bien Porque Como bien dice Angel Los gustos son distintos Y pues yo solamente lo vi Como para el momento ¿No? Entonces nada más fue así como de Ah este Vienes a Puebla Sí perfecto Entonces nos vemos Y bla 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 ¿No? Pero pues obviamente ya Siendo una persona mayor Y Y No es que tenga nada en contra de Pero sí Ya tienen como más experiencia Y como que Saben a qué van ¿No? Entonces pues yo dije No Tampoco no es como Involucrar un sentimiento Solamente es como la cita Y Pues ya lo que tenga que pasar En la cita Pues que pase ¿No? Entonces la verdad Me la pasé muy bien Pero pues Solamente quedó ahí Pues sí amigo Y pues bueno Para cerrar chicos Vamos a la pregunta del dilema ¿Es malo tener un sugar daddy? Una sugar mommy? Pues esto depende chicos De la cultura Pues aunque generalmente Las personas se sienten atraídas Por los hombres mayores Eh El hecho de ser Una relación transaccional Que hay algún beneficio O algún intercambio De por medio Pues mucho lo catalogan Como bien lo decíamos Eh Durante el programa Lo catalogan como prostitución Chicos Entonces No se queden con alguna Definición de nosotros Vivan la experiencia Y pues obviamente Ustedes tienen la última palabra Chicos Hey Y no se les olvide Seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Los amigos de LINE En Facebook E Instagram Y nuestro podcast Lo pueden escuchar Totalmente gratis A través de Spotify Deezer Google Podcast Y Apple Podcast Recuerden compartir Para que los amigos de LINE Sigamos creciendo Hasta volvernos Una gran supernova Bueno amigos de LINE Un gustazo Haber estado una semanita más Con ustedes Les mando un saludo enorme Un abrazo enorme Gracias a mis compañeros Número 77 De los amigos de LINE La Internet Les mando un enorme saludo Y les deseo que sigan teniendo Un excelente fin de semana Bye Amigos de LINE Pues llegó El final de este bonito programa No saben que haga sajo Es compartir Micrófonos Con nuestro amigo Angel Con nuestro amigo Ket Hoy nos faltó Nuestro amigo Fran Pero esperemos Que la próxima semana El Internet No le haga gata Pero le mandamos un saludote Cuídense mucho chicos Los quiero Bye bye Y cerramos Transmisión